Presión de aire acondicionado en un Audi A3 modelo 2000 Este tipo de sensor es el que vemos acá Enfoque lo más por favor Es este que vemos acá Este aparece según el manual como el G65 A partir del modelo 2000 Antes del modelo 2000 era el F129 Que era un mano contactor de 4 pines Este es de 2 pines que ya es más moderno Entonces básicamente tenemos acá el conector Este conector consta de 3 vías En la cual tenemos En el primer pin tenemos una tierra directa Acá tenemos nuestro multímetro En el segundo pin tenemos 2.3 voltios Y en el último pin, que sería el tercero Tenemos una alimentación de un fusible El fusible 5, no me acuerdo bien 11.9 voltios Entonces acá básicamente podemos diagnosticar Este sensor de acuerdo a la variación que tenemos Sobre este pin como normalmente conocemos Pero en este caso no En este caso estamos hablando de un sensor digital El cual varía el voltaje No linealmente Sino por medio de una señal PWM Entonces básicamente acá tenemos 2.34 voltios Si nosotros lo conectamos Pasamos a tener Aquí ya lo tengo conectado pues al módulo de ventiladores Tenemos 2.38 voltios Si Entonces en cualquiera de los casos Podría descartarse el sensor y decir que el sensor está dañado Si Este carro pues nos llegó obviamente por eso Acá tenemos el sensor viejo que ya lo cambiaron Que lo cambiaron por lo mismo porque Dijeron que ya estaba dañado Pero entonces la manera correcta de checar este sensor Es con ayuda de un osciloscopio Y mirar la señal que genera de salida Que es una señal que es donde duele Entonces acá tenemos nuestro sensor Acá tenemos nuestra señal digital generada por el sensor Entonces el manual nos indica Que ajustando la gráfica del osciloscopio Que tenga una cuadrícula De 5 milisegundos dividida Horizontalmente sobre el eje X Si Podemos analizar La carga que está La carga no sino La presión que está teniendo el circuito de aire Por medio de la amplitud de la señal Entonces acá básicamente Podemos ver Vamos a disminuir un poco Ampliar un poco que pena Acá básicamente podemos ver La ajustamos a un milisegundo por cuadrícula Entonces tenemos 4.2 milisegundos Que es el ancho de pulso que me está dando la señal Que esto me indica aproximadamente 5 bares según el manual Si nosotros colocamos este sensor Si nosotros colocamos este sensor Que es el sensor que cambiaron Que obviamente no nos genera ningún voltaje Lo conectamos Obviamente este sensor simplemente estaría midiendo la presión atmosférica Podemos ver como el ancho de pulso Se reduce Drásticamente Si volvemos a ajustar La gráfica apenas nos genera Un milisegundo por cuadrícula El otro nos está generando 4.2 Entonces de esta manera Podemos descartar si nuestro sensor Está trabajando bien O no De acuerdo pues A lo que nos muestran los datos Entonces acá pues Podemos valernos de 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 este manual Sobre el cual nos estamos basando Para verificar Si realmente Nuestra señal Está de manera correcta Entonces acá nos indica Que una cuadrícula Con una división de 5 milisegundos Pues analizamos estas gráficas Y de acuerdo a eso Podemos determinar Los bares a los que se encuentra Nuestro circuito de refrigeración Más información